Hola, soy Ariana y hoy día voy a hacer mi July Wrap Up. Todos los libros que leí durante el mes de julio fueron varios este mes, así que soy muy feliz. También me sucedió el Booktubeathon este mes, así que eso me ayudó bastante. No he estado por acá hace mucho tiempo, ya hace como más de una semana, porque ya fui de viaje y no he podido hacer ningún video, pero empecemos con esto y dejámonos de hablar. Siempre apunto los libros que he leído en un papelito, pero lo he perdido, así que voy a decir lo que he leído, pero en desorden y sin las fechas exactas porque no me acuerdo, pero más o menos. El primer libro que leí este mes fue Beauty from Pain por Georgia Gates. Es una trilogía, el primer libro es Beauty from Pain y me pareció buenísimo. La cartula es horrible, ignoren la cartula. Y en verdad me pareció muy muy bueno porque tiene mucho que ver con el dolor, pero el dolor más emocional que físico, porque eso me dio a entender. Al principio de la cartula, este libro me costó literalmente cero dólares en el Kindle, entonces por eso me lo compré, pero no me llamaba mucho la cartula, porque el título y la cartula como que, digamos que conectaban algo un poco más físico y no estaba muy convencida, pero como me salió gratis en el Kindle, dije ¿por qué no? Bueno, y me sorprendió muchísimo, en verdad estoy demasiado feliz que lo compré. Y me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. Hace mucho tiempo que no me prendía tanto una serie, lo que terminé este libro y no pude esperar ni siquiera una hora a comprar el siguiente, simplemente tuve que meterme en la trilogía y me la acabé rapidísimo. Me encantó mucho. Voy a hacer un pequeño book talk sobre esta trilogía más adelante, así que ahí voy a decir más sobre lo que me pareció esta serie. Luego leí el que le sigue, que sería Beauty from Surrender. Luego leí el segundo en esta serie, que es Beauty from Surrender, también por Georgia Gates, y también me pareció buenísimo. Usualmente los segundos libros en las trilogías tienden a caer un poco en la trama de esas cosas, pero este libro simplemente no podía parar de leer, era increíble, me gustó muchísimo. A toda esta trilogía le he puesto un 5 de 5 en Goodreads, en verdad me pareció muy muy buena. Y el último es Beauty from Love. Tuvo un final demasiado demasiado hermoso, en verdad les recomiendo mucho esta trilogía, y el primero está baratísimo, el Kindle, no cuesta nada. Si les provoca leer, léanlo. Se trata básicamente de esta chica que va de vacaciones con su amiga a Australia, y se quedan ahí todo el verano, porque el hermano de su amiga está viviendo allá. Entonces van a Australia, pasa el verano, y esta chica sale a un bar y esta chica conoce a este chico, y el chico de frente le invita a salir y le hace una propuesta. Le dice, ¿por qué no salimos esos tres meses que estás acá sin ningún tipo de relación sentimental? Simplemente salimos, la pasamos bien, y ahí tres meses se acaban, tú te vas a Estados Unidos y se acaba el chiste. Entonces al principio ya no le parece una buena idea, pero al final decide que sí, y así empieza toda esta historia. Es muy, muy buena, de verdad se las recomiendo un montón. Más adelante voy a hacer un book talk, como ya dije, para hablar un poco más de esta serie, porque de verdad me encantó. Luego leí Elegía por Amanda Hawking. Este es el cuarto y último libro en la serie de Canción de Mar, de las Sirenas. No hay mucho que decir porque es el cuarto libro en una serie, pero me gustó, pero no me pareció excelente. Siento que toda esta serie de las sirenas es buena, pero le faltan un montón de cositas. Entonces creo que a este le puse un 4 o 5 en Goodreads o algo así. Tengo blogs sobre los tres primeros libros en mi blogspot, así que voy a dejar el link ahí abajo si les interesa. Y sí. Luego leí Easy por Tamara Weber. Con este libro empecé el booktubathon. Bueno, si es que les interesa saber más sobre qué pensé sobre este libro, voy a dejar abajo el link a mi booktubathon wrap-up, que es donde hablo de los libros que leí durante el booktubathon. Este fue el primero. Se trata de esta chica que casi la viola en una fiesta de Halloween en la universidad. Y este chico la salga. Y al día siguiente se encuentra y la chica solamente se muere de vergüenza. Y digamos que así empieza su historia. Me pareció buena, pero esperaba un poco más de este libro. Es un stand-alone. Solamente es este libro. Y hay una novela que acompaña a este libro que se llama Breakable, que es la misma historia pero contada desde la perspectiva del chico. Le puse un 4 de 5 en Goodreads. De verdad pensé que me iba a gustar mucho más porque había leído un montón de cosas buenas sobre este libro en booktube. Pero no fue tan malo. En verdad me gustó. Fue una historia súper ligera, pero no fue tan memorable ni creo que la leería de nuevo en mucho tiempo. Pero sí. Luego leí el Fixed Trilogy por Lauren Page. El primero es Fixed on You. Las carátulas nuevamente son horribles. No sé por qué hacen estas cosas con las carátulas, en verdad. Siento que no podría leer estas cosas. Si tuviese libro físico, siento que no podría leer estos libros en público. Me daría un poco de vergüenza. Es que tienen unas carátulas muy... Muy explícitas. El segundo libro es Found in You. Y el tercer libro es Forever With You. Esta trilogía... Bueno, bajo este link hablo un poco más sobre el que me pareció. Pero se trata básicamente de esta chica que tiene... Ha tenido un problema psicológico. Que es... Tiene como esta obsesión con todos los chicos que salen. Entonces ha tenido muchos problemas con la ley y cosas así por excederse por la... El nivel de obsesión que tiene con ellos. Entonces la novela empieza con ella trabajando en este bar hace tiempo que no tiene un episodio. De estas obsesiones. Y se está como alejando de cualquier posibilidad de entrar de nuevo en este ciclo obsesivo. Y aparece una noche este chico en el bar. Y empieza una serie de problemas. No me ha parecido tan, tan, tan buena. Me gustó, pero digamos que fue un 4, 4.5... Si quieren saber un poco más de qué pensé sobre esta trilogía. Abajo está el link sobre mi wrap up. Así que ahí pueden verlo. Luego leí Me Before You por Jojo Moíes. Este lo empecé a leer durante el Booktubeathon, pero no lo terminé. Antes de que acabe el Booktubeathon. Pero me encantó este libro. Simplemente 5 de 5 en Google Reads. Increíble. Fue uno de los libros que me ha cambiado la vida. Y en verdad se los recomiendo bastante, bastante, bastante. Yo me lo compré en Book Outlet. Que está recontra barato. De verdad se los recomiendo mucho. Comprenselo y léanlo porque es demasiado hermoso. Se trata de esta chica que vive en Inglaterra. Y ha perdido el trabajo. El único trabajo que tenía. Y toda su familia tiene muchos problemas con la plata. No tiene mucha plata. Entonces entra en una depresión horrible. Y empieza a aplicar a diferentes trabajos. Y por otro lado está la historia de este chico. También en Inglaterra. Que toda su vida ha sido súper activo. Era recontra. Exitoso en todo su trabajo. Tenía muchísima plata. Y le encantaba hacer cosas extremas. Entonces. Y un día sale de su casa y lo atropella a una moto. Y queda cuadrapléjico. Entonces. Este evento hace que estos dos personajes se junten. Porque a ella la contratan para que cuide a este chico. Al principio se odian. A lo que no se pueden ver. Él la trata horrible. Y ella le da el pincho. Es como un desastre. Un desastre. Porque bueno. Es entendible. Totalmente entendible. Que a este hombre todo le parezca horrible. Todo esté depresivo. Porque está hace dos años en ese estado. Y odia su vida. Odia todo. Odia todo el mundo. Entonces. Choca muchísimo con esta chica. Pero empiezan a desarrollar esta amistad demasiado hermosa. Y te das cuenta. De todas las cosas que realmente importan en la vida. Y es demasiado demasiado hermoso. Y no voy a decirles más. Porque no quiero spoilearles nada. Solamente cómprenlo. Cómprenlo. Y léalo ya. Ahorita. Luego leí esta trilogía. Que no sé cómo se llama. Es la trilogía por Nicole Williams. El primer libro es Crash. El segundo es Clash. Y el tercero Crash. Sí. El primer libro le puse un 4.5 de 5 en Goodreads. Me pareció muy bueno. Y me gustó. Me gustó bastante. Se trata de esta chica que se acaba de mudar a otra ciudad. Y está a punto de entrar a su último año de colegio. Y está en la playa. Y se aparece este chico. Y ella como que sabe que no tiene que meterse con él. Porque tiene toda la pinta de esos chicos que es mejor no meterse con ellos. Pero no puede, no puede con su genio. Y el chico se acerca hacia ella. Le empieza a gilear. Le empieza a coquetear con ella. Y ella simplemente no puede resistirse. Y entra al colegio. Y ve que está en su salón. Y empieza todo este desarrollo muy complicado. Porque ambos tienen pasados bastante complejos. Él más que ella. Entonces empieza toda esta historia demasiado, demasiado bonita. Este es el primer libro. El segundo libro no me pareció tan bueno. Porque se estancó un poco el mismo tema. Y es un poco más corto. Pero digamos que todo se resolvía un problema. Y después el mismo problema volvió a aparecer. Y el mismo problema y el mismo problema. Entonces era un poco desesperante. Me desesperó un poco este libro. Y le puse un 3.5 de 5 en Goodreads. Porque de verdad fue un poco... Me costó terminarlo. Por el hecho de que se estancó en un mismo tema. Y por último, Crash. Que ese sí me gustó demasiado. Le puse un 4.5 de 5 en Goodreads. Tuvo un final demasiado bonito. Digamos que terminó la trilogía muy bien. Hizo que termine, que sea muy resolutivo. Y me encantó. Hizo que el segundo libro no sea tan penoso. Esos fueron todos los libros que leí en el mes de julio. Leí 12 libros. Wow. Leí 12 libros. ¿Qué? ¿Tanto? ¿Leí tanto? No. No puedo creerlo. Ok. Estoy un poco de shock. No me di cuenta que leí tantos libros. Leí 12 libros en el mes de julio. Demasiado. Qué guau. ¿Alguien está impresionado? Yo estoy impresionada. No puedo creerlo. Hace tiempo que no leí tanto en un mes. Sonando que son vacaciones. Leí mucho, mucho, mucho. Estoy muy feliz porque el mes pasado no pude leer tanto. Pero, bueno. Cuéntenme qué leíeron ustedes. Si se han leído alguno de estos, comentenme. Espero que les haya gustado. Like, comenten, suscríbete. Bueno, lo que quieran. Nos vemos en el siguiente video. Chau. 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 Chau.